¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Nightmare House 2 Continuamos donde lo habíamos dejado, de hecho estoy grabando de seguido, posiblemente al final me vaya a pasar el juego Esta misma noche, o sea, grabando casi todo el tirón, más que nada porque algunos me habéis dicho que duraba 8 episodios me parece Íbamos ya por el sexto, o sea que no sé si nos va a dar para pasárnoslo en este episodio o igual en este y otro más, posiblemente Así que vamos para allá, nos hemos reencontrado con los SWATs, bueno, con los 3 SWATs que nos quedan Que Johnson, el cuarto, parece que... que bueno... ¿Qué pasa aquí? Bendita mierda, bueno, holy shit, sí, la traducción literal, demasiado literal veo esa traducción yo ahí A ver, no os separéis vosotros, ¿eh? Ah, esto es lo oyen, pensaba que solamente lo oía yo, o sea que lo oye todo el mundo, vale, bueno, eso me tranquiliza Vamos a ver que oía la niña más gente Uy, tú estás vivo, ¿verdad? Ah, no, estás muerto Bueno, aparte sé por qué, tampoco es que sea peligroso Vamos a ver si aquí hay algo que menos interese Nada de nada, perfecto Nada, me dijisteis que mirase cajas, pero tampoco hay así Nada, tú estás... Tú tienes una pinta de estar vivo, que no te lo crees ni tú Puerta cerrada Por aquí no podemos ir, obviamente, así que hay que ir únicamente por el otro lado Lo que sí que voy a hacer es coger la antorcha esta, la antorcha, la flare, la bengala Quita, coño Porque seguro que si cojo esto es por lado, ¿no? Porque me va a fallar la linterna Uy, que lagazo Y más cuando hay música No sé por qué llevo la linterna, pero bueno Eso se va a acabar ya, así que mejor lo tiramos por ahí En el momento no ha pasado nada En algún sitio... ¡Web! ¡Web! Vale Estoy aquí subiéndome a los vehículos, no sé por qué Me siento seguro Por encima de los vehículos Bueno, vosotros gastad balas, ¿vale? Yo menos cargo cuerpo a cuerpo, vosotros gastad balas ahí muy ricamente ¡Coño! Pero ¿cuántos SWATs había aquí? Dadle por el amor de Dios, que sois tres, ¿eh? Pues sois vosotros, al fin y al cabo O sea, es de vuestro equipo, como quien dice Bueno, vuestro equipo igual no, pero son SWATs como vosotros, quiero decir ¿Dónde? Nada de estos mierdosos Bueno, me estoy dejando como que pegar un poco, ¿no? Vale Tarda un poco en recargar las armas este hombre, ¿eh? Un poco bastante No está mal, no está mal Sigamos ¿Puedo ir por ahí o...? No, hay que ir por aquí simplemente, ¿no? No, pues sí que hay que ir por aquí No sé si hay que subir... Ah, ¿aquí no hemos estado nosotros ya? Ah, no, vale Es que se parece mucho a la zona en la que estábamos antes, pero no No tiene nada que ver La zona inicial, el garaje es en el que hemos empezado, pero no Supongo que simplemente será otro garaje y ya está ¿Aquí hay munición o algo? ¿Habrá suerte? No Y tampoco Pues no sé muy bien por qué me dijisteis en su día Que en las cajas había munición Cuando todavía no me encuentro ninguna munición en las cajas ¿Cómo me la voy a venir? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Vosotros? ¿Que sois los SWAT? ¡Qué mandones! ¡Qué mandones! A ver, ¿cómo hago yo...? ¿Esto se puede activar? Sí Ahí Bueno, intuitivo, cuando menos Aquí Cuidadito con el salto Sí, a ver, ¿qué me espera aquí dentro? No, no, no podéis venir vosotros a explorar, ¿no? Tengo que ir yo ¿Cómo no? El prota del juego, si no, no tendría sentido ¿Qué cojones? Uno, dos, tres ¿Los tres SWAT se han muerto? ¿Hola? Bueno, no me extrañaría ya a estas alturas Lo más mínimo, pero... ¿Qué cojones? Arma en mano Que no me fío un pelo Espérate ¿Algo por aquí? Las cajas no tienen nada Igual no son este tipo de cajas las que tienen cosas, eh Que también puede ser eso ¡Epa, te he visto! O sea, que están muertos entonces ¿Para qué coño estoy abriendo esto entonces yo? ¿Qué pasos habéis ido a tomar? Férate, los cadáveres O sea, los esqueletos están o no están ¿No? Hijo, bueno No sé por qué le intento buscar una explicación al juego Cuando en realidad lo que hace simplemente es Joderte y joderte, básicamente Hombre, ya podrías haber hecho esto antes, ¿no? Ya podéis haberlo hecho antes Con otras puertas ¿Vosotros podéis pasar con eso o sí? Ah, que vienen bichos de estos por aquí, vale Vale, vámonos No nos paremos, no nos paremos Venga, vámonos Venga, no os paréis, chicos Eso estoy haciendo Me está diciendo venga deprisa Pero si no me seguís vosotros Yo no puedo seguir tampoco, eh Coño, muere Este hombre Oiga, tú, ¿qué pasa? Si estáis todos vivos Venga, vámonos Coño Me estaba arrastrando, joder No dejan de salir, ¿no? Me da la sensación De que no dejan de salir Efectivamente Venga, no os paréis Es que me dan hasta igual Los swats estos me dan igual Completamente Vamos a seguir Estaba pensando ahora Me estaban entrando ganas De hacer un speedrun de este juego No prometo nada Pero bueno Me recuerda bastante Al speedrun que hice En su día de Outlast Tanto del DLC Como del juego en sí No sé Podría estar interesante Ya me diréis en los comentarios Que pensáis de eso Un speedrun Para aquel que no lo sepa Es pasarse el juego Lo más rápido que puedas Coño No O sea, no Se va a convertir en un zombi No Yo le metí un tiro A mí este no me da Pegado al lado aquí Venga, pues adelante Tú no me quedes bien Tú no me quedes bien O sea, que te duela la cabeza Ay, me siento así Eh, eh 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 Ah, tío Me parecía como que había Texturas diferentes Y si iba a caer esto Pero no Me he equivocado A ver El que se siente mal El que se siente mal Que no se quede muy atrás Que como lo perdamos A ver ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Podéis avanzar? Ah, que os habéis quedado Así en plan No, entra tú No, por favor Insisto, entra tú Vale Yo no me quedaría Eh Ah, solamente viene uno conmigo Vale Yo no me quedaría A solas con él Yo no me quedaría A solas con A ver, tú eres el de la escopeta Tú contigo O sea, no No, no, eh A tú a mí no me quedes bien No, no Algo va a pasar con ese hombre O se va a convertir O Algún río de eso Y me deja solo Luzla también Que se quede El enfermo A solas Venga, vamos Pesado Pues si Ya te digo yo Que aquí El que está más Que se sentía mal Es este El del rifle salto No el de la escopeta La va a matar ¿Puedo disparar yo o algo? Ah, estaba por culo Ah, que quieres Que quieres que hable Igual me he precipitado ¿Y si disparó a la nada? No sé No sé Así Bien Si Si Es Si Si Recre Bueno, bien, ¿no? Vale Ahora bien, al menos no lo he matado Vale, está rápido Bueno, pues no está mal, no está mal ¿Qué más da dispararle? Bueno, supongo que como le ha dicho lo de Prepárate para decir adiós, es como No, me va a matar de verdad, tienes que dispararle Tienes que dispararle, por favor En cambio, dos segundos antes era como Podemos hablar con él, seamos todos amigos En la calle de la piruleta En la casa de chocolate Señor, quiero coger la puta Vengala, gracias Venga, vamos ¡Hola! ¿Mueres? ¿Mueres? Tú también Me la ha quitado de la mano, hijo puta Tú mueres Tú también, que sé que te gusta el fuego, ¿verdad? Ahí está Y también Vosotros dos Venga, ahí, ahí Compartid el fuego ¿La llaman? No, la llaman y te lo han compartido Muy bien ¡Uy! ¡Guaya! ¡Coño! Se le ha quedado ese pal Me cago en la leche No paran de salir, ¿eh? Bueno, sí que paran Pero hay unos cuantos Me refiero Bueno Hijo puta Muere ¿Qué? Voy a cargarme a estos con hachazos también Que son Me la duran tres hachazos O sea, me la duran una mierda Tú mueren ¡Uy! ¿Pero vosotros cuando disparáis Hacéis daño o simplemente Ah, coño, que tú sigues vivo aún Empieza a pensar que cuando disparan Hacen caricias No sé si se han traído a esta misión Como bolas de goma o algo O sea, balas de goma, perdón Porque si no No lo entiendo O sea, no entiendo que haga está poco daño, macho Si tuviese yo una escopeta ¡Ay! Que poco durarían estos zombies Venga, vamos ¿Nos podemos ir con esta ambulancia o algo ya? ¿Otro que también le va a pasar algo? Ah, no Selemente está ¿Qué coño hay ahí? ¿Qué coño hay ahí? Bueno No me gusta gastar balas de este arma Pero si se ponen en medio Pues no me queda otra Mira, no te quedes atrás, por favor Que no quiero perder el último SWAT que me queda Por Dios Que ya he perdido A dos No miento Eran cuatro Eran cuatro ¡Ay, señor! Sígueme Me está diciendo Pero si me estás siguiendo tú a mí ¡Imbécil! Si soy yo El que va liderando No tú ¿Avanzas? Míralo Dice Sígueme Y voy yo delante tuya Me va a recargar la linterna Eso es ¡Coño! ¿Ha muerto? Si no, sí Vale ¿Ya sigue? Sube ¿Ya lo ves? Dos escopetazos Y aún no la he matado Tres escopetazos para matarlo Más un par de chazos míos Sube Pues nada No subas, eh No te preocupes Vale ¿Vas a subir? ¿Cómo le gusta quedarse atrás? Que no te quedes atrás Que subas Eso es Eso es Sube Sube ahí, ahí Vale Muy bien Este ya te ha costado menos Los disparos de escopeta Coño Uno que se acaba de tirar Abre Vale Pues Pasa Ah, el IVA Que es la zona de extracción Uf, este como aguanta El hijoputa Bueno, pues este me lo quedo yo Y te voy a descargar de los otros, eh Bueno, no hagas tanto, eh Por favor No estás haciendo Ahora, digo No estás haciendo nada Au Vale, bien Genial Tú no te veas tan rápido ¿Qué pasa aquí? ¿Ya está? ¿Se acabó el juego o qué? Toma por culo ya Y que le den al Romero ese Los huevos Que anda por ahí abajo Quítate de en medio ¿Qué? Quítate, quítate, quítate Para adentro, para adentro Para adentro, para adentro Me parecía a mí que era demasiado raro Que el juego acabase así Huyendo En helicóptero y ya está ¿No? Me parecía como muy simple La mierda de enrevesado Que ha sido hasta ahora Me parecía como que demasiado simple Uf, eso ha sido mi muñeca El SWAT que quedaba Ya no queda, ¿no? O sea, me puedo suponer Capítulo 7 Requiem Pues no sé si queda SWAT o no queda SWAT ¡Ay va! Que esto hace daño ¿Puedo entrar aquí? No puedo entrar aquí Y aquí Tampoco, ¿verdad? No, no me deja entrar Ah, míralo Ahí está el SWAT Hola Ah, por fin me da esta escopeta ¿Romero? Buena suerte Y me muero Bueno, pues Habrá que irse, ¿no? En este tipo de situaciones No es lo más recomendable Tomar un ascensor Pero, bueno Vaya, monas Yo escuché todas las palabras Que ese hombre ha dicho No soy un suicidio Nunca he matado Nunca he matado a nadie Y no planeo Estar aquí Por eso Quiero darles la oportunidad Debería En un momento Este elevador Va a parar En el principal nivel Directo A la principal Entrance De la hospital Si quieres Seguir Debería Me Debería En este hospital Solo Si Si Seguirá Obviamente Obviamente Vamos a seguir bajando O sea Si nos quedásemos aquí Vamos a ver Que es lo que pasaría ¿Vale? Vamos a ver Simplemente Vamos a guardar La partida Si te sales Por aquí ¿Te vayas? Never Hope Hospital Ahora no os preocupéis, no os se va a quedar aquí el juego Ni mucho menos, simplemente quiero ver qué es lo que pasa Cuando tomas esta decisión Ahora seguiremos con... ¡Coño! Lo que pasa es que muere, ¿no? Por lo que veo Hola Que yo me quiero ir, déjame en paz Ah, ha atado por culo el cuello Bueno, pues Has escogido escapar de tu destino y has pagado el precio No puedes escapar de la casa de la pesadilla Bueno, espérate que... Eso es, carga partida No veamos los créditos Carga partida, obviamente Venga, vamos para abajo No tengo apenas balas, ¿eh? Oh, de este arma sí, pero de la pistola Mis huevos Mis huevos Es por tu propio bien Eso de que la voz te dé mensajes también Please leave, me ha dicho la otra Please leave, tócate los cojones O sea, please leave O sea, si me voy Me matas Y si me quedo Me dices que me vaya también Mira, eh Mira, niña Aclárate Por aquí parece que se puede ir Antes de nada echamos un vistazo A ver, ¿qué es esto? Ah, aquí parece que es donde estaba el doctor Romero, ¿no? Mira, sí Nuestra habitación La que estaba en llamas Vale, todo esto Todo por donde nos ha ido guiando, básicamente Por donde nos ha ido guiando ¿Puedo hacer algo con todo esto? Mira, hola ¿Está por ahí el doctor Romero? ¿Por qué desaparecer, digo yo? Que no habrá desaparecido, ¿no? Romero logs I'm here, never lose hope Hospital, it's been a while Siento que todo el mundo me está mirando a mí Parece que saben lo que está ocurriendo Lo que hice Estoy fuera de todo esto Tengo que esconderme ahora O sea, me he quedado sin opciones Tengo que esconderme 2 de abril Hay rumores que circulan sobre mí Que estoy oyendo Ah, que están trayendo a alguien Que encontraron en el bosque Al norte Aparentemente Lo encontraron Junto a un coche accidentado Y que todo lo demás estaba quemado Hasta el suelo Y había unas pisadas en el suelo No bizarras Bizarra no significa bizar en inglés Sino sospechosa O escalofriante O algo así Creo que mis sospechas Son incorrectas Estoy lo cierto Ese hombre que vino No es coinciden She knows I'm here Ella sabe Ella sabe Pero se ha dicho que encontraron a un hombre No es conciencia Ya sabe que estoy aquí Uf, hay muchas páginas Para leer todo esto No sé si leerlo todo Pero bueno He tomado refugio En el almacén En un área debajo del hospital Voy a leer lo más importante de cada una ¿Vale? Tengo que esconderme No deben de saber lo que hay En mi pasado He empezado a trabajar En mi viejo proyecto de nuevo Posiblemente O sea Con un poco de suerte Habiendo aprendido algo De los errores del pasado Y no habrá más accidentes Fue una dura decisión Pero tuve que seguir trabajando Pero tengo que Tengo que seguir trabajando Pero quizás lo puedo utilizar esto Para mantenerla a ella afuera O sea, afuera, lejos Debe ser completado A cualquier coste Estoy oyendo cosas No puedo casi dormir Estoy aburrido Hace ya un tiempo Nadie sabe que estoy aquí He perdido la noción del tiempo De cuánto tiempo llevo aquí abajo No puedo recordar La última vez que vi el sol Tengo un montón de comida Pero Tengo ese sentimiento constante De que ella está aquí De que me está mirando Es inaguantable No puedo con esto más Me voy a la fase 1 ¿Qué coño he hecho? Todo el mundo está muerto Ellos sabían Que yo estaba aquí abajo Estaba O sea, esto fue En defensa propia El hospital estaba vacío Todo el mundo O está muerto Desde hace un tiempo ya O se han ido O sea, se fueron hace mucho O se han ido O sea, se fueron hace mucho O están muertos Perdón Excepto por ese tío Que parece que no la afectó Debe de ser ella ¿Yo soy ella? Yo soy un hombre ¿No soy ella? No sé No puedo controlar Cada maldita puerta Cada verja Lámpara Sprinkler Es lo que echa el agua Cuando hay un incendio No me sale ahora mismo No sé No me sale ni en castellano Lo que sale arriba En el techo Algunas habitaciones Por ejemplo En mi residencia Cuando hay un incendio Para que apague todo El aspersor Se llamaría aspersor Expersor Como Like me hunted By one piece of bitch Como si ser Cazado Por una puta No fuese suficiente ¿Desde cuándo me he convertido En un Pussy magnet? ¿Desde cuándo me he convertido En un imán Para chochitos? Oh Dios ¿Qué cojones es esto? He estado trabajando En mi máquina He estado echándole Un vistazo de cerca Al paciente El loco ese A través de los El servicio de De cámaras Del hospital Sé que Ella tiene algo que ver Con el hecho De que haya sobrevivido Ese hombre Hasta Hasta que haya sobrevivido Ahora ¿No? Debo hacer algo Antes de que sea Demasiado tarde Sigo mirando Te juro que se ha movido Que él se ha movido Que él se movió He decidido Deshacerme de él He cogido un Deshacerme de él ¿De quién está hablando? De mí no está hablando Desde luego He cogido un hacha Y Ah Sí Se supone que estará hablando De mí ¿No? Sí He cogido un hacha Y he decidido Ir a las Celdas A poner fin a esto Al segundo que he abierto La puerta He sentido un escalofrío Por mi Columna vertebral O por mi espina Como queréis decirlo Ella estaba ahí O sea Ella fue Perdón Fue ella No pude No pude hacerlo Y empecé a echarme Para atrás Y recordé Bueno Dice que estaba ya Un poco escaso De comida Ha pasado bastantes meses Como podéis ver Así que Dio una vuelta Por la cafetería Buena suerte O sea Menos mal que tenía El hacha conmigo Porque me encontré a Joe Casi me quita La cabeza De encima Ya siento leerlo así De forma un poco rara Pero bueno Hacer estas traducciones En plan rápido Tampoco es que sea Mi especialidad Pero lo dejé ahí Clavado En el suelo Joder De verdad Me sentí bien Era Un chef horrible Menos mal Ya lo maté yo Por sus putas croquetas Creo que está listo Para la fase 1 No, la fase 2 Perdón Es arriesgado Pero Necesito Alguien con quien probarlo Es lo que me metió En este lío En el primer lugar Y no puedo rendirme ahora Estoy Despertándolo O sea que Él me ha despertado a mí Supongo Lo he hecho Se está despertando Pero no me estaba hablando Antes de que me estaba dirigiendo Ah Igual no me estaba No se refería a que me estaba dirigiendo A través de las cámaras Sino que me estaba viendo A través de la cámara Vale, vale, vale Perdón por la mala traducción de antes No puedo hacer nada desde aquí Está muy lejos Tengo que traerlo más cerca Nada De lo que estoy haciendo funciona No puedo tomar el control absoluto Es ella Ella está en su cabeza Peleando contra la máquina Es como si ella Estuviese protegiendo Oh Dios mío Esto es Oh Dios Oh cielos Esto es malo Oh man Estos intentos fallidos De control De control De controlarlo a él He conseguido la atención No deseada Y De la que temía Como si estar en este jaleo No fuese suficiente Puedo oír helicópteros afuera Oh Dios Bueno Dios Que coño En que coño me he metido Eso es Han mandado al SWAT Estoy jodido Podría intentar Bueno Mess with their brains Podría intentar jugar con sus cerebros Y Afortunadamente O con un poco de suerte Podría deshacerme de ellos Pero el helicóptero Ya está O sea está como demasiado lejos No está En un rango suficiente Que cuando se ha acercado Ha sido cuando ha dado el problema precisamente No puedo permitir Que ninguno escape Y revele lo que ha ocurrido aquí Simplemente no puedo Tengo un plan Posting up the range Tengo un plan para Alargar el El rango O aumentar el rango Simplemente Simplemente necesito Que Apague el equipo de la radio Vale Lo que me ha mandado a hacer antes No era para pedir ayuda Era para Acabar con ellos Que fuerte Creo que tengo el hombre perfecto Para este trabajo Que estúpido Que tonto La habitación de la radio Está destruida Y estoy con el pleno control Ahora mismo Ya he He conseguido que uno de ellos Se vuelva contra los otros Hace Hace tanto tiempo Que no veía una película buena Suponiendo que Lo que estaba viendo Que estaba ocurriendo Lo interpretaba como una película Estaba comparándolo Ya está hecho El helicóptero está Fuera del plano Fuera de acción Por así decirlo Y así también Ha ocurrido lo mismo Con los SWAT Con el SWAT El último de ellos Estaba muriéndose Y ya no supone una amenaza Pero ese tío Es como si ella Lo estuviese manteniendo con vida No importase qué Él viene Y ella viene con él Le he dado la oportunidad De irse Es un riesgo Pero Estamos en la mitad De ningún sitio Estoy muy seguro De que ella Lo deshara Sí Lo desgarrará Lo matará Acabará con él Si intenta huir de aquí De hecho es lo que ocurre Si intenta huir El núcleo está acabado Más o menos Creo que he ganado Esto Ella no puede acercarse Más a esto Por eso lo he construido ¿Qué es lo que he construido? En el primer lugar Bueno, se ha construido esto En el primer lugar Y por último Lo que habíamos leído antes Ya Puedo oír el ascensor Ya están hacia aquí Pensaba que se refería yo Antes a los SWAT Pero no Después de haber leído esto Entiendo Simplemente espero Que esta cosa No se rompa En el momento Que lo ponga en marcha Coño O sea, joder Puedo oír la puerta Están aquí Tengo que I have to Te 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 No sé Supongo que se refería a un Teic o algo así Bueno Siento haber tardado tanto Leyendo esto Pero desde luego que Es parte de la historia O sea, si no os hubiese leído esto No nos hubiésemos enterado De todo esto En fin Sigamos Gracias por ver el video Gracias.